Primero, ¿quién suele? Primero, ¿quién suele? Primero, ¿qué puedo hacer Primero, ¿quién suele? Primero, la victoria yapté mi favorita Sácalenme está al paladro, vem a stiffener, ¿qué воды? Sácalenme está al paladro, vem a THU LERE Toman, besbir vájalo, que estás nunca padre Y si asaltan esta palabra Regresar elividu Toman, bes spontanea, que estás nunca padre Ay ya te llegaste un franto de inquietimos Toma de mi amor, se la va a cantar al niño No hay que decir que nada, mi limón es muy delicoso Y hay que ir a mi limón, es pa' que salga Si te vuelves mi amor, no vas a desechar Y te vas a ir, no vas a hacer un mismo aire Saca de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre Toma de mi papá, la va a pasar el pobre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!